de pensamiento en Venezuela. Les vamos a pedir a todas que manden los micrófonos apagados los que estamos conectados vía Zoom para que no hayan interferencias. Y hola Guillermo, ¿cómo estás? Si puedes mantener apagada la cámara hasta el momento en el que vayas a participar. El espacio que estamos planteándoles hoy es un espacio de celebración. Es un espacio de celebración de lo que ha significado para todas nosotras Juan José. Y no queremos o no buscamos un espacio de reflexionar sobre sus libros, sobre sus conferencias, sobre sus clases, sino que tenemos más bien es invitarlas a todas a tener una conversación que nos permita rememorar esos momentos y esas transformaciones que hemos vivido de su mano. Entonces, por eso llamábamos a este espacio al encuentro con Juan José Bautista tratando de buscar ese objetivo. Sí, bueno, un saludo a todos y a todas los que nos están viendo por YouTube ahora mismo. Y un saludo a Ramón, un saludo a Katia que se encuentra con nosotros a través de Zoom. Un abrazo muy grande desde acá. Y un poco queremos comenzar a comenzar este espacio dándole la palabra a una persona que ha sido fundamental en lo que nosotros llamamos ese encuentro de Venezuela con Juan José Bautista. Juan José fue al encuentro de Venezuela ya hace varios años, hace más de una década. Pero es gracias a Ramón Grofogel y a todo el grupo de compañeros que estuvimos en el proceso de construcción de la Escuela Descolonial de Caracas, que más adelante van a participar muchos de ellos y de ella, que ocurrió un encuentro mágico de Venezuela con Juan José Bautista. Un encuentro que nos cambió profundamente. Tres años después de la muerte física, de la vida física de Hugo Chávez en el año 2016, cuando José participó en la primera escuela colonial de Caracas, fue como volver a encontrarnos con Chávez a través de la fuerza y la energía que nos transmitió Juan José, tanto en esa oportunidad como en las oportunidades siguientes en las que participó de los diálogos con nosotros y con todo el pueblo venezolano a través de la escuela. Hoy quisiéramos comenzar este espacio dándole la palabra a un gran amigo de Juan José, como lo es Ramón Grofogel. Antes pues agradecerle a Ramón el habernos dado la oportunidad de ir al encuentro de Juan José. Un abrazo a ustedes también. Muchas gracias por tomarse la iniciativa, José y Rebeca, de organizar esto, junto a los otros compañeros y compañeras de Venezuela. Yo creo que el impacto de Juan José en Venezuela y de Venezuela en Juan José fue muy, muy profundo. Juan José llega a la escuela de colonial en un momento en que Venezuela acababa, hacía menos de un año de perder la Asamblea Nacional, en el 2015. Y claro, Juan José hace una reflexión y yo invito a todo el mundo a que mire, volvamos a mirar los videos porque está todo online, de todas las escuelas en que participó Juan José. Y van a ver ahí un montón de ideas y de material muy importante para las futuras generaciones, porque ahí hay una agenda de trabajo que no es solamente en el presente, sino para el futuro también. Y ahí él llamó la atención a los problemas, porque en gran medida, cada vez que Juan José venía a la escuela, él venía reflexionando y pensando la realidad de los problemas de la Revolución Bolivariana y Continental. Entonces él venía con una reflexión crítica de los problemas que se estaban enfrentando, tanto en Bolivia como en Venezuela. Y eso hacía de sus charlas, de sus conferencias que tuvieran un impacto enorme, porque él estaba hablando a los problemas de la realidad venezolana. Estaba hablando de los problemas de la Revolución Bolivariana, estaba hablando de cosas muy concretas, con la cual todo el mundo de alguna manera se identificaba o podía seguir lo que estaba siendo planteado. Y sobre todo, un momento que hacía falta una reflexión crítica y autocrítica del proceso. Y claro, él además trae una dimensión espiritual, mística, andina, que también renovó la escuela de colonial, porque trajo una serie de temas que usualmente no se trabajan en la perspectiva de colonial, como es la descolonización espiritual. El tema de la espiritualidad, la mística y la revolución. Esta combinación fue muy potente, muy fuerte en Juan José, en su curso en la escuela. Y nos trajo otra mirada de Marx, otra mirada de los paradigmas con los que estábamos manejando la izquierda en el siglo XX, ese marxismo eurocéntrico del siglo XX. Una mirada de Marx renovadora, ya desde las obras inéditas de Marx. Y nos trae otro Marx, un trabajo que comienza con Enrique Ducervi, que Juan José toma la batuta y lo lleva en muchos sentidos más allá. planteando ya temáticas pensadas desde el mundo de las cosmovisiones y las prácticas ancestrales de los pueblos originarios andino-amazónicos. Y en ese sentido, la aportación de Juan José en la escuela de colonial creó un impacto enorme en Venezuela, pero también fuera de Venezuela, porque mucha gente se conectaba a los vídeos, a través de los vídeos, ¿no? A la escuela de colonial de Caracas y han seguido, mucha gente de otras partes de América Latina han seguido esa escuela en detalle, porque siempre la hemos colgado en la web y me consta de mucha gente que ha seguido los cursos de Juan José, no solamente en la escuela de colonial de Caracas, sino también los cursos que él daba en la UNAM y en otras universidades, que fueron también grabadas por el equipo de alumnos de él en México, que mantenían la grabación de siete horas grabadas, pero que están online. Muchos de esos cursos los pueden conseguir online. Y claro, la reflexión de Juan José fue una reflexión que nos energizó a todos, porque trajo un elemento espiritual, místico del proceso, que de alguna manera estaba como olvidado. Si bien estaba allí, y sobre todo en el comandante Chávez, que nunca Hugo Chávez tuvo este prejuicio del marxismo eurocéntrico secularista, sino que siempre Chávez mantenía esa visión holística, donde para Chávez la revolución era también un proceso espiritual, de transformación espiritual, no solamente las relaciones de dominación. Y eso quedaba muy claro en el discurso de Hugo Chávez. Y claro, lo que hace Juan José para usar su lenguaje es hacer inteligible lo que es esa experiencia de la revolución boliviana, en el plano conceptual y teórico. Y claro, clasificó muchas cosas. Él influyó mucho sobre personas que estaban trabajando en diversos temas, desde temas epistemológicos, temas políticos, temas estéticos. Por ejemplo, donde Juan José trabajó con diversos grupos, por ejemplo, de pobladores. El liderato del grupo del Movimiento de Pobladores de Vestuela, que sería bueno en algún momento, no sé si están aquí, pero sería interesante también que ellos dieran su testimonio, porque ellos también tuvieron una conexión con Juan José muy fuerte. Sobre todo me refiero a Iraida, como líder del Movimiento de Pobladores, y como persona que también no tiene ese dualismo secularista, eurocéntrico, sino que trabaja de una visión más holística del proceso evolucionario, donde lo espiritual es una parte central. Y lo mismo Juan Carlos Ríos, que las intervenciones de Juan fueron muy impactantes y muy importantes para los líderes y lideresas de los movimientos sociales también en Venezuela. Y bueno, yo estoy seguro que habrán muchos testimonios ya de la experiencia personal. Yo recuerdo que cada vez que terminaba el seminario, yo le decía a José, José, vámonos a comer. Y me decía, Ramón, la verdad que no tengo mucho tiempo porque me quiero poner a trabajar tal y tal tema. Y se metía en su cuarto y no salía al otro día, en que le tocaba al otro día seguir su seminario. Y estaba allí todo el día trabajando los textos, trabajando la intervención para estar preparado al otro día. Era impresionante, ¿no? O si venía, venía un ratito a comer nosotros y se iba rápidamente, porque ya tenía en mente, a partir de la discusión de ese día, lo que iba a decir al otro día. Y quería prepararse. Entonces, ese compromiso con la liberación de los pueblos lo encontramos en muy pocos intelectuales en América Latina. Y Juan José es un gran ejemplo de eso. Además, el compromiso de la decolonialidad antiimperialista, como mencionó ayer en un evento la compañía Carol Delgado. Ese compromiso que siempre tenía ahí y esa claridad de la geopolítica de la región y de los enemigos que tenemos de frente, ¿no? Fue muy importante también porque, como sabemos, en el debate venezolano fue que explotó toda esa visión con cierta decolonialidad. Que, bueno, terminó haciendo documentos y firmando documentos, llamando prácticamente al derrocamiento del gobierno bolivariano. O sea, y repitiendo las tesis del libro. O sea, que en eso también Juan José tenía una claridad muy, muy importante en ese momento donde nos enfrentamos a ese ataque. Pues ese ataque comenzó en esa primera escuela donde vino Juan José, si se recuerdan, ese ataque comenzó allí y tuvimos debates, etc. Y luego eso explotó después con los documentos que hicieron ya firmados. Todo eso llamando, o sea, repitiendo las tesis del imperio sobre Venezuela. Y claro, ahí quedaba muy claro algo que decíamos en José, que el tema de la falta de, primero, compromiso político y claridad, claridad conceptual sobre lo que está pasando. O sea, cuando tú pierdes noción de la realidad, pues terminas sentado reunido con Guaidó. Como le pasó a esa gente. Esa gente firma un documento, agarran firmas de toda una América Latina y terminan en una reunión reunidos con Guaidó. En enero del 2019, unos días después que Guaidó se autoproclama presidente de Venezuela. Y esa gente van a legitimarlo y salen en una conferencia de prensa después de la reunión de Guaidó a decir que Guaidó es más legítimo democráticamente que Nicolás Maduro. O sea, una cosa inverosímil, gente de izquierda, gente que se hacen radicales y algunos hasta de coloniales. Y eso ya nos lo anunciaba Juan José cuando nos decía, no sé si se acuerdan, en toda revolución siempre hay un termidor. Y tenemos que identificar dónde está el termidor de esta revolución. Dónde están aquellos que se van a pasar del otro lado y van a empezar a disparar para acá. Y eso hay que tenerlo muy claro en la cartografía del poder. Y yo me recuerdo que eso lo dije de la primera escuela. Y bueno, podemos hacer muchas anécdotas y mucho de la experiencia venezolana. Pero podría decir también, yo recuerdo ya años antes cuando yo empecé a hablarle, a hablar mucho con Juan José de Venezuela, que él sabía algo, pero no estaba muy, también enteraba como estaba de Bolivia, ¿no? Y yo le dije, mira, tienes que escuchar el video del golpe de timón de Hugo Chávez. Yo se lo pasé, le pasé el link. Él lo escuchó, no solamente lo escuchó, lo procesó, lo entendió y lo elaboró ya como planteamiento teórico, en términos de comuna o nada, del concepto de comuna o nada, el concepto de comunalizar el poder, del concepto, o sea, el tema de la comunidad, el tema de la comuna, como un tema central de la revolución bolivariana. Y él, en sus intervenciones y en su trabajo, le dio inteligibilidad filosófica y teórica a ese preso que ya se venía gestando en Venezuela, bajo la orientación del comandante Hugo Chávez. Y claro, él nos devolvió aquel golpe de timón que yo le mandé. Él luego devuelve con una elaboración teórica profunda de lo que, de la, de el horizonte hacia donde tenemos que caminar en sintonía con Hugo Chávez. Y bueno, podemos ir mucho más rato contando una anécdota detrás de la otra. Una última anécdota, yo recuerdo cuando él lo invité a sacar al libro, un libro en la colección que yo tengo en él, y dije, mira, Juan José, mándame algo. Entonces me mandó una cosa que era como comentario de muchos autores. Y yo le dije, no, Juan José, perdóname, con todo respeto, yo quiero oír, yo quiero leer aquí quién es Juan José Bautista y qué piensa Juan José Bautista. Mándame un manuscrito así, no me mandes esto. Vale, vale, vale. Me mandó un manuscrito de una profundidad y de una complejidad teórica enorme, partiendo de sus maestros, pero superándolos desde una visión decolonial, desde la comunidad de la IJU y desde las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos, amazónicos, con giros decoloniales. Bueno, ese libro se tituló ¿Qué significa pensar en América Latina? y ganó el premio libertador. Mi alegría porque, bueno, yo no me lo esperaba. Ese libro que tanto yo le insistí es la voz de Juan José Bautista, la que yo quiero escuchar aquí, no la voz de los otros. Yo quiero que tú elabores tu pensamiento, que la gente sepa quién tú eres y qué piensa. Efectivamente, no solamente supimos quién él era, sino que se ganó el premio libertador de pensamiento crítico, el premio más prestigioso en América Latina, y ese reconocimiento hizo Venezuela. Y eso hay que decirlo porque muchos países nunca reconocieron a Juan José. Ya ni te cuento en México que fue donde él vio casi la mitad de su vida y nunca tuvo el reconocimiento que tuvo en Venezuela. Fue Venezuela quien le dio el reconocimiento. No fue ninguna universidad. Fue el gobierno bolivariano y la revolución bolivariana quien le da ese reconocimiento a Juan José y pone a Juan José a la altura donde debería estar y donde hubiera estado desde muchos años antes y que siempre fue marginal, incluso en su propio país. Incluso en su propio país no tuvo ese reconocimiento que tuvo en Venezuela. Y eso hay que decirlo tal cual porque, lamentablemente, muchas veces uno no es profeta en su tierra, como dice ese refrán. Y yo creo que a él algo así pasaba con Juan José en Bolivia. Había mucha reticencia con su obra y su pensamiento, aunque en el plano de los movimientos populares y en el plano de la militancia y sobre todo militancia de colonial, había un reconocimiento a su obra. Pero en las instituciones formales, tanto del Estado como de la universidad, no hubo un reconocimiento en su propio país. Creo que ahora la llegada de David Choquehuanca, el maestro David Choquehuanca, a la vicepresidencia, ese reconocimiento comenzaba a hacerse con Juan José y ahora él acaba de llamar a publicar las obras completas de Juan José desde la vicepresidencia y darle ya el reconocimiento que se merece Juan José como uno de los grandes intelectuales de nuestro continente y del mundo. Yo muchas veces me quedo con una impotencia porque trato de hablar con activistas de coloniales de otras partes del mundo con los que yo me relaciono, en África, en Asia, en Europa, en otras partes. Y tengo dificultad porque Juan José nunca ha sido traducida. Entonces, lo que intento hacer es, bueno, explicarles un poco quién es Juan José, cuál es lo que está planteando. Y claro, mucha gente se queda con la curiosidad de, oye, si sale algo en inglés, avísame, o si sale algo en francés, me avisa. Y yo espero que ahora no solamente se publique en castellano sus obras completas porque hay muchos, hay varios libros inéditos de él. Yo personalmente tengo el privilegio de tener algunos de esos libros inéditos que él los comparte conmigo y tengamos conversaciones sobre el contenido de los libros, etc. Yo llegué a hablar con él hace ya cinco días, ¿no? Tres días antes de su pasada a otra dimensión. Y bueno, él estaba lleno de ideas, lleno de entusiasmo, lleno de proyectos. A mí por eso me dio muy duro. O sea, yo he derramado lágrimas tras lágrimas. Me he quedado seco porque me afectó mucho. Y me ha afectado y me sigue afectando su partida. Pero yo sé que él está en otro lugar, en otra dimensión, que es ahora uno de nuestros ancestros y que él sigue aquí con nosotros. Y ahora más que nunca, su pensamiento lo tenemos que poner a la altura de lo que ha sido la producción intelectual de Juan José. Y espero que no solamente publiquemos ahora en castellano, transcribamos su curso, publiquemos todo lo que él ha escrito, incluyendo su obra inédita, sino también que comencemos a traducir alguna de estas obras a otras lenguas para dar a conocer a Juan José. De hecho, en la red de colonial, que se llama el De Colonial International Network, me acaba de pedir por vía de Julia Butelja, la líder de los indígenas de la República en Francia, la líder del movimiento de colonial en Francia, mejor dicho. Ella me acaba de pedir que haga en inglés un video explicando la obra de Juan José, porque Julia conoció a Juan José en dos de las ediciones de la Escuela de Colonial de Caracas. Y estuvimos, Julia hablaba horas con Juan José. Yo servía de traductor, porque Julia no hablaba castellano y Juan José no hablaba francés. Entonces, ahí yo servía de traductor y me recuerdo que todas las mañanas nos sentábamos bien temprano en la mañana, antes de desayunar y hablar largas horas y a compartir ideas. Y Julia fue una que quedó, bueno, en shock cuando se enteró hace unos días y me pidió que por favor hiciéramos, que yo hiciera en inglés un video donde de alguna manera resuma y explique un poco las ideas de Juan José, porque ella conoce todas esas ideas, porque claro, habló con él, pero no existe nada en francés o en inglés, con lo cual ella pueda agarrarse para difundir el pensamiento crítico de Juan José, que a ella le fue muy útil también en las luchas de coloniales dentro de Francia y en la red de coloniales europeas. Entonces, anuncio esto un poco también para que estemos al tanto de que esta partida a otra dimensión de Juan José, esto es un recomienzo, esto es un recomienzo, y Juan José está aquí con nosotros, es ahora uno de nuestros ancestros y podemos invocarlo ahora, como hemos invocado a Xavi, como hemos invocado a otros ancestros en nuestros procesos revolucionarios, porque recordemos lo que nos decíamos en José, no puede haber una lucha de transformación revolucionaria si no estamos junto con los ancestros movilizados en esa lucha, no podemos dejar a los ancestros, los ancestros tienen que estar con nosotros, apoyándonos, conspirando y militando con nosotros, al lado de nosotros, porque no hay lucha revolucionaria triunfal sin la presencia de los ancestros y el apoyo de ellos en lo que estemos haciendo. Entonces, con esto termino, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esto y bueno, quiero escuchar los testimonios de compañeros y compañeras que tuvieron la oportunidad en Venezuela de compartir con él, así que bueno, adelante con esta celebración. Un abrazo a todos y todas. Gracias Rebeca, Iván y José. Muchas gracias Ramón, porque bueno, precisamente queríamos empezar contigo porque fuiste el que nos trajo ese maravilloso regalo que es Juan José a Venezuela, a nuestros corazones, a nuestros movimientos, a nuestra cotidianidad y a nuestras vidas. Y nosotros, cuando nos pensábamos este espacio, o sea, bueno, cuando nos enteramos de la partida de Juan José, nos entró un pesar y fue como una conmoción y una sorpresa muy grande, porque bueno, no nos lo esperábamos, pero también por ese significado que ha tenido Juan José en otras y que pareciera difícil de explicar o de poner en palabras porque lo que él logró despertar en nosotros, en el pueblo venezolano, no es algo que un intelectual o que un conferencista o que un panelista que va a un espacio académico suele poner en discusión, suele poner de sí y suele conectar con esa audiencia de esa manera. Y es que precisamente por eso nos pensamos hacer este espacio un poco para, no solo para hacerlo visible y poder compartirlo entre nosotros, sino también para que su familia, Katia, sus hijas, su hijo, su hija, su hermano, sus grandes allegados y sus discípulos que tiene alrededor del mundo puedan conocer cómo fue para nosotros esa experiencia con Juan José que inicia en esa, tuvo grandes momentos, porque Juan José estuvo yendo a los encuentros de filosofía que se organizaron desde, creo que desde el 2009, algo así, hay algunos compañeros acá que seguramente podrán hablar de esa experiencia anterior, pero para mí el 2016 fue un momento icónico porque, bueno, nosotros nos esperábamos una conferencia normal y, bueno, yo tuve el privilegio, además de moderar los primeros seminarios que Juan José dio en ese año en la Escuela Descolonial y él cuando convoca en el medio de toda su conferencia, cuando convoca a todos nuestros ancestros, cuando convoca a Chávez con su reciente partida física, cuando convoca a Simón Bolívar, a Tupac Amarú, a Huacaicuro, comienza a convocar a los ancestros dentro de esa sala y dentro de ese espacio que ha sido habitualmente secularizado y habitualmente separado desde allí, desde una tarima, en un auditorio y comienza en nuestros ancestros a formar parte de ese diálogo que estábamos teniendo con Juan José, comienza a emerger unas transformaciones y unas búsquedas que estábamos teniendo todos sin ni siquiera poder haberle puesto palabras, haberle puesto, haber pensado que en ese día, en ese momento, íbamos a comenzar un camino de transición, de transformaciones, de repensarnos, de reconocernos entre nosotros. Y me acuerdo cuando finalizó esa conferencia y había un gran silencio y estupor porque todos estábamos en un, como una especie de trance, como una especie de trance tratando de poner, simplemente de sentir lo que habíamos vivido. Y recuerdo que Juan José me, ya tras bastidores, me comenzó a hacer preguntas sobre, bueno, si se había entendido lo que él estaba tratando de explicar, de este concepto, de esta categoría, y yo simplemente le dije, o sea, no sé si se entendió, pero la conexión que hiciste con nosotros y el regalo que nos acabas de hacer es, y claro, no se lo dije de esta manera, completamente torpe, sin poder ni siquiera decir fluidamente lo que quería decir, es que no importaba, porque había comenzado un camino que luego, gratamente pudimos continuar, y bueno, le agradecemos muchísimo esa entrega, ese compromiso, y esa preparación de la que nos hablaba Ramón, que él tenía, y esa interlocución constante para crear, poner una parte de sí, y permitir abrirnos caminos de pensamiento, de sentimientos, que incluso habitaban dentro de nosotros, y no los habíamos sido capaces de reconocer, y de explicitar, y poder incorporar en nuestras acciones políticas. Queríamos entonces, ahora, poder comenzar a establecer este diálogo con algunas de las personas que participaron de las escuelas descoloniales, de su organización, de su producción, y bueno, en este sentido queríamos ver si José Luis, José Luis Omaña, estaba por aquí, y podías contarnos un poco desde esa experiencia de trabajo en todo este tema de la estética, de la decolonización de las artes, y las diferentes áreas que pudieron trabajar con Juan José durante estos tiempos. José Luis, no te escuchamos, un poquito, será cuestión de volumen. Sí, creo que es cuestión de volumen. A ver, ¿sí? Ahora sí. Sí, sí. Bueno, Chévere, gracias por este espacio, que me parece que así, con las anécdotas, hacerlo de esta forma parece muy profundo. Por eso que estás diciendo, Rebe, la relación con Juan José fue una relación, no fue una relación cognitiva, nomás, fue una relación espiritual, mística, y que haya sido la primera escuela ahí en Unearte fue tremendo, porque, bueno, recién conociéndolo, él no se dio una entrevista larga, se dio un espacio de hora y tanto, para hablar sobre un asunto que entiendo que él todavía no había pensado, entonces él estaba también empezando a considerar que es el asunto de las estéticas. pero yo, más que hablar sobre eso, sobre lo que abrió, porque nos abrió un camino a muchos y a muchas en la Universidad de las Artes para repensar las artes, para repensar la estética, tremendo, yo quería recordar los estados de ánimo a los que nos llevaba Juan José, que eso es lo que recuerdo con mucha claridad su energía, la energía que nos daba. se recuerdo por ejemplo saliendo de una conferencia a encontrarlo con como quien con un cansancio gigante porque se entregaba totalmente, se nos entrega total y la impresión que me daba era de quien nos había entregado parte de su energía de vida y eso para mí fue como tremendo conectarnos con él desde ahí porque además bueno creo que nos dio la entrada a los debates sobre las teorías descoloniales desde un lugar que ya no era el lugar epistémico o el lugar político sino que nos dio una entrada que conectaba con quien se nos había ido tres años antes o sea conectaba con Chávez y con el espíritu de la comuna es decir su espíritu su espíritu mesiánico de la liberación nos tocaba muy fuerte por el espíritu de la comuna del golpe de Timón y porque además por qué nos impactó tanto porque es decir sé de mucha gente que dice que Juan José le cambió la vida y en muchos sentidos a mí también y a muchos de nosotros estoy seguro yo recuerdo era como una comunión con él porque también era como una continuidad de la comunión con Chávez también y pensando creo que tenía que ver con eso que él empezó a desarrollar en los últimos años de la razón amerindia o sea que nos hablaba desde ahí y nosotros que venimos de Chávez que venimos también de una razón amerindia pues nos conectamos con esa con esa fuerza pues no me parece y y recuerdo también así el la idea de tratarnos mesiánicamente que también eso también es una cosa que conectaba mucho con Chávez o sea Chávez elevaba al pueblo nos elevaba a una condición mesiánica y es un elemento que nos traía también o sea él nos hablaba del pueblo como mesía y nos colocaba en esa situación mesiánica y eso pues fue yo creo que tremendo y ahí nos impulsa en UNEARTES abrió en todo el país UNEARTES universidad nacional José abrió caminos en todo el país en UNEARTES era decíamos siempre así tras bastidores que es el decolonial el único decolonial que nos que nos llevaba a la posibilidad de repensar las artes y la estética ni siquiera al BAN digamos al BAN que también nos abre una puerta tremenda pero Juan José nos abre una puerta como por otro lado todavía no tenemos la capacidad de articular bien cuál es ni cómo pero pero sí todo el mundo tiene esa certeza de que él nos abría esa puerta y bueno por último me gustaría decir que en lo personal en ese nosotros que llamamos personas recuerdo en esa conversa que tuvimos con él en la entrevista que nos dio en UNEARTES que decía bueno en definitiva todo el arte que está en la ciudad es una porquería no sirve no funciona el problema es la ciudad entonces ¿qué hay que hacer? hay que irse de la ciudad yo me tomé y mi familia nos tomamos eso muy en serio obviamente eso venía en un proceso pero nos ayudó a dar ese paso de salir de la ciudad y de que no ha terminado que es un proceso no sé si termine pero salir de la ciudad no solamente en términos físicos sino esta cosa de salir de la ciudad en la constitución de la de la subjetividad en lo que él tanto hacia donde tanto apuntaba el asunto de llenar la subjetividad con unos contenidos distintos que no sean los de la conciencia social que no sean los de los de la subjetividad urbana y de ahí bueno todo el proceso que con ustedes y también gracias a ustedes a todo ese equipo que con quienes construimos esa escuela de Caracas el proyecto del escuelita itinerante descolonial que bueno que es viene de ahí es eso es eso haciéndole caso a José y caminando y buscando buscando los encuentros con los sabios y las sabias del pueblo gracias les envío un gran abrazo gracias José Luis si yo yo comparto también esto esto que tenían los encuentros intercambios con Juan José que yo no sé si les pasó a todo el mundo veo que a José Luis no lo habíamos conversado pero le ocurrió a nosotros dos y lo lo mencionamos también anoche en un homenaje que preparó su familia y sus maestros y decíamos como por ejemplo nosotros cuando tomamos la decisión de de unir nuestras vidas de de comenzar a digamos a a dar un paso en nuestra en nuestra relación y en nuestra forma de hacer familia tuvimos el placer de hablar con Juan José en una conversa como muy casual fue el momento en el que nos conocimos y y él en ese momento lo que nos dijo nos permitió como ver esa unión y ese paso que estamos teniendo en nuestra vida desde otro lugar completamente diferente o sea de dotarlo como de un sentido que no se lo habíamos dado en ese momento me ocurrió lo mismo cuando fui cuando fui a ser madre también cosas que él me dijo que que luego asumí e introyecté dentro de manera de de maternar y de maternar políticamente y creo que este estas estos pequeños como encuentros intercambios en los que se conectaba era esa capacidad esa posibilidad de de ver mucho más allá de nosotros mismos de como esta capa superficial con la que a veces nos relacionamos con las otras y de entenderla entendernos como personas en comunidad no en lo personal como decías tú José Luis sino en ese nosotros y bueno nada no me voy a encadenar para darle paso a los siguientes compañeros sí allí comentar en la línea de lo que ha dicho José Luis y lo que ha planteado Rebeca y es que es muy cierto si Juan José era es el que nos nos abría hacia ese otro mundo posible alguien decía ayer en el el homenaje al que tuvimos la oportunidad de participar que creo que era el propio maestro que era un pensador ya tras moderno creo que ese era el vuelco que nos daba que nos daba Juan José cuando Rebeca ahora comentaba la experiencia que ella tuvo con moderando esa primera sesión esa primera oportunidad en la que Juan José participó en Caracas recordaba y recordábamos esta tarde preparando preparando este espacio como al terminar la conferencia el auditorio prácticamente no se podía mover estaba en shock y era era increíble ver gente llorar en una conferencia de filosofía como como pudo como puede Juan José desde Marx a través de la lectura que hace de sus maestros Inkelamer Semelman y Ducel tocar una fibra tan profunda en cada uno de nosotros que nos hace llorar porque quienes tuvimos el privilegio de cruzarnos en este en esta etapa de la existencia con José tenemos ese quizás privilegio de haber podido encontrarnos con con un pensador de esos que como decía José Luis te cambia te cambia la vida y ahora queremos darle darle la palabra al compañero Miguel Antonio Guevara poeta escritor venezolano que que además estuvo en un lugar importante en un editorial importante de Venezuela como es Monte Ávila Editores y y gracias a su gestión es que pudimos tener una segunda edición de qué significa pensar desde desde América Latina que hoy día yo diría que no es no es azaroso ni contingente que haya sido el único texto de los que han ganado el premio Libertador si mal no 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 recuerdo que ha que ha sido editado por segunda por segunda vez y quisiera que Miguel entonces se nos uniera y se enviara su su cámara y su micrófono y nos comentaran nos comentara justamente esa experiencia que con José y no solo como editor pero 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 un poco comentarnos también desde desde allí pues bienvenido Miguel buenas tardes bueno primero que nada me gustaría saludarles a todas a todos darle muchas gracias a José por invitarme por invitarnos y por supuesto darle gracias al maestro José que nos sigue convocando a mí me gustaría compartir con ustedes tres experiencias una de tipo ya como personal una académica y la editorial echarles el cuento un poco de cómo fue editar qué significa pensar desde América Latina o en todo caso sacarlo sacarlo de nuevo digamos como experiencia personal pues el contacto con José Romero y el contacto con Lirio Reyes fue un contacto para mí muy importante porque digamos que me reconectó con la academia la militancia política la literatura a mí me separó de la academia creo que un poco como el mismo envenenamiento el entrampamiento eurocéntrico uno entra como un momento en el que parece que no hay salida un poco la posmodernidad siendo de la suya y cuando yo me encuentro con Lirio y con José y me presentan a Duce me presentan el giro de colonial yo vuelvo como a encontrarle sentido a pensar y a pensarnos sobre todo entonces bueno yo ya venía como un poco envenenado con eso cuando caigo en el encuentro pues cuando Juan José pudimos dialogar con él allá en unearte y eso mismo me hizo volver a la academia me hizo volver a escribir teoría sociológica etcétera pero ya desde la ética crítica ya uno después que digamos que dialogaba con él no podía hacerlo en otros términos ya uno no puede hacerlo en otros términos yo recuerdo esa frase que él dice en el encuentro él dice la ética de occidente es una ética de la muerte eso fue una cosa que a mí me paró los pelos y bueno no pude seguir digamos viendo lo que estudiaba lo que analizaba digamos mis intereses académicos de otra manera entonces inevitablemente ese encuentro personal me hizo bueno volver otra vez de nuevo a la academia incluso bueno incorporarlo dentro de mi corpus bibliográfico etcétera y ya académicamente pues bueno conformar una comunidad una comunidad de saberes en Barinas de corte de colonial donde tuvimos la oportunidad de proyectar los videos de Juan José y bueno extender pues ese debate que se estaba dando en Caracas extenderlo en este caso a Barinas hay mucha gente ahorita que lo está leyendo que lamenta su partida y que también lo incorporaron pues a su diálogo eso como desde el punto de vista personal y académico y para contarles me parece muy importante contarles la experiencia esta bueno que es muy política que es el asunto de cómo editamos qué significa pensar desde América Latina me gustaría compartirlo es porque muestra cómo la teoría afecta de alguna manera la política pública ¿no? cómo hacemos política pública y cómo eso realmente impacta en la realidad ¿no? no sólo porque se forman comunidades como las que les he comentado ¿no? comunidades de conocimiento sino que otra de las de las frases que a mí me quedó de ese primer encuentro con Juan José fue cuando él dijo que bueno que nosotros seguimos llamando a lo que hacemos pensamiento crítico decía él ¿no? o sea hasta qué punto él planteaba que hasta qué punto llamarle pensamiento crítico es seguir como subordinándolo y no ponerle el nombre que es que es el de nuestra filosofía ¿no? que sería la filosofía latinoamericana la filosofía indoamericana en sí nuestra filosofía ¿no? entonces en ese mismo sentido a mí me impactó tanto eso y cuando estábamos en Monte Ávila yo tuve que pelearme con un montón de gente cuando íbamos a publicar el libro ¿en qué sentido? en cómo ubicar el libro por ejemplo en la colección editorial ¿no? se quería sacar por una colección de pensamiento crítico teniendo en Monte Ávila una colección llamada pensamiento filosófico ¿no? algunos algunos de ustedes sabrán que bueno que en la colección de Monte Ávila de pensamiento filosófico lo que publicaban era Platón Aristo Teleestudios bueno del pensamiento eurocéntrico ¿no? entonces yo tuve bueno que que tuve que pelear con un montón de gente para para hacerles entender ¿no? que si nosotros publicábamos qué significa pensar desde América Latina en una colección llamada pensamiento crítico era ir en contra del mismo autor ¿no? es decir si tenemos una colección llamada pensamiento filosófico el lugar más ideal para publicar la obra de Juan José era precisamente allí ¿no? afortunadamente se logró ¿no? se logró en ese momento creo que había había como teníamos un muy buen contexto ¿no? se estaba previamente se había realizado el encuentro creo que fue en el 2018 no recuerdo ahorita pero estaba como muy muy fresco eso también había unas iniciativas digamos de apoyo ahí al pensamiento de colonial y afortunadamente bueno pudimos ingresarlo en la lista de libros para imprimir ese año en la feria de libros que incluso José nos acompañó ¿no? bueno un poco eso es lo que quería compartir con ustedes ¿no? yo creo que que una de las cosas más importantes que nos pudo haber dejado Juan José es recuperar nuestra nuestra autoestima existencial ¿no? es decir nosotros los mestizos los indios pensamos y hacemos filosofía también ¿no? entonces en ese sentido fue que afectó profundamente en mí el pensamiento de Juan José recuerdo que una vez él dijo y con esto termino él dijo algo así como que tener algo para apuntar las ideas de uno es decir tener una libreta contigo y apuntar tus ideas y tomar es tomarte en serio es tener como una buena autoestima intelectual ¿no? a mí esa actitud me gustó muchísimo porque precisamente nos llama a quitarnos como de ese lugar que siempre hemos estado que es el lugar como del sufrimiento el lugar como de la subordinación sino nosotros también pensamos ¿no? y como él bien plantea en el libro hay que ir más allá ¿no? y ahí bueno le doy la razón a José Luis cuando hablaba que bueno que ya y a Rebeca ¿no? que ya y también a Ramón ¿no? Juan José pensaba ya y planteaba ya en de forma transmoderna ¿no? bueno sigamos en esta conversa muchas gracias de nuevo José por la invitación y bueno sigamos exaltando sigamos homenajeando al maestro de la mejor manera que es dialogando con su obra y compartiéndola traduciéndola ya hablando en clave editorial y compartiendo su pensamiento bueno gracias Miguel este sí ahí si nos ven un poquito dispersos es porque estamos bueno tratando de también seguir de alguna manera el chat de de YouTube que hay hay este bueno este homenaje se está transmitiendo por el canal de YouTube de historias globales desde el sur y hay muchos compañeros y compañeras que nos han mandado sus saludos por cierto hay un un grupo del instituto de estudios de coloniales musulmanes algo así me parece que leí hace algunos minutos que estaba hablando de traducciones al inglés de los textos que había que retomar y bueno es lo que lo que mencionaba Ramón y ahora también comentaba Miguel de bueno la necesidad de de poder multiplicar este estas experiencias este conocimiento esto que este pensamiento de Juan José y y poder darlo a conocer en otras latitudes que que no que bueno que no que no los conocían ahora les queríamos dar el pase a a tres compañeros a Carlos Bracho Lirio Reyes y y a la profesora Yadira Córdoba que para que bueno para que nos puedan comentar sobre sobre su experiencia en intercambios y encuentros con con Juan José Bautista y y bueno les les damos la palabra tres compañeros de de la universidad compañeros y compañeras de la universidad bolivariana de Venezuela que también acompañaron los procesos de de lucha y de se quiere posicionamiento de trabajo de de vamos que fueron partícipes también de los encuentros en la escuela diríamos a los tres y a Carlos la máquina la cámara la profesora Yadira Yadira que puedan enciender la cámara y conversar los tres en simultáneo o si también aquí digamos la metodología es libre si desean esperar y que hable Carlos primero y después sumarse también también vale pues comencemos con Carlos y después las compañeras pues bueno hola hola a todos y todos yo yo siempre cuando suceden estas cosas que parte la gente de pronto me recuerdo de mi maestro Luis Bigot que decía que toda partida es lamentable pero hay gente que tiene el tino de no despedirse cuando parte y creo que eso fue lo más acertado de parte de Juan José no tomo la palabra de José de hacer esto una conversa menos académica y en mi caso particular con no con Juan José Bautista sino con todo lo que implica esta tradición es que lo que estudiamos en los en los 90 Enrique Dussel y Leopoldo Sea y un grupo de compañeros y compañeras rondaban los pasillos de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia que la profesora Carmen Borre que era profesora de la Escuela de Filosofía y dictaba la cátedra de Filosofía Latinoamericana de tanto en tanto invitaba y ya por el año 2004 que salíamos veníamos de todo el proceso de unos jóvenes en ese momento de izquierda que habíamos decidido no militar en ningún tipo de organización política pero que hacíamos política dentro de la universidad incluso llegar a protestar a Chávez cuando se pronunció para presentar su plan de gobierno la primera vez en en la facultad años después empezamos a a trabajar con Carmen en la constitución de lo que hoy se conoce como la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad y en los foros internacionales de filosofía que Rebeca nombraba por allá más o menos como en el 2006 se da el primer foro internacional de filosofía se da en Maracaibo y simultáneamente en Caracas y recuerdo que una anécdota muy graciosa porque estaba Juan José no lo reconocía como Juan José había una discusión un poco acalorada entre Álvaro Márquez Fernández un profesor de la escuela de filosofía que dirigía la revista Utopía y Praxis Latinoamericana que extrañamente era una una revista que no estaba residenciada en la escuela de filosofía sino en la escuela de trabajo social por unos conflictos entre profes y estaba Bolívar Echeverría Frank Hickelamer Juan José Bautista y Enrique Dussel tratando de mediar en el conflicto poco antes de entrar en la auditoria y que se diera la conferencia yo conocía a Bolívar Echeverría y a Dussel porque habíamos participado en conversas seminarios por allá en el 97 98 casualmente discutiendo todo el tema de la modernidad y Marx para esa época yo soy fumador y estaba Frank Hickelamer que es un fumador empedernido fumando y riendo de toda la situación realmente ridícula de cinco o seis filósofos debatiendo por quien tenía digamos la absoluta verdad y había un señor indio sumamente callado que miraba y de tanto en tanto entre secarse el sudor sonreía me llama me llamó la atención eso mientras que yo fumaba y echaba vaina con Frank Hickelamer que no tenía puta idea de quien era me disculpan era un señor alemán con un buen sentido del humor ok pasado un tiempo luego nos volvemos a conseguir en el si mal no recuerdo en el quinto foro internacional de filosofía que coincide con una conferencia de Álvaro García Linera y se da en el centro de arte de la ciudad de Maracaibo el lanzamiento y viene acompañándolo quien si mal no recuerdo ejercía el cargo de vicepresidente de la república Elia Jagua Milano y luego de la la conferencia de Álvaro García Dussel contesta y hay un un repiqueteo fuerte en la contestación a Álvaro García Linera sobre los temas de si era democracia comunal si era socialismo del siglo XXI socialismo comunitario y vuelvo a tener la misma impresión esta vez del mismo señor indio sentado en primera fila sonreído sobre lo que ahí estaba sucediendo y luego el vicepresidente expone su tesis y al final entre García Linera la aplasta el repiqueteo fue mayor y la sonrisa fue más graciosa del hombre luego estamos conversando en un interín antes de las mesas de trabajo y la profesora Carmen Borges me comenta que él había sido ese señor que estaba allí había sido alumno de Hugo Semelman al cual yo para la época de los 90 leía mucho porque andaba un tema de investigaciones sobre epistemología de la enseñanza de las ciencias sociales pasó hasta allí y luego en el año 2016 José Lirio Reyes un grupo de compañeros que convocan a la escuela de pensamiento de colonial al cual ya me había acercado a esa a esa categoría y a esa forma de pensamiento por pura casualidad en el año 2008 2009 había leído casualmente un libro de Juan José Bautista que circulaba en las redes sobre epistemología de las ciencias sociales y me permite dar un debate con un antropólogo colombiano que era mi profesora en Claxo Eduardo Restrepo un debate durísimo en clase alrededor de un curso sobre pensamiento de colonial digamos que era una nueva forma de pensar en América Latina en ese encuentro que se da en Caracas si mal no recuerdan en el 2016 por aquí tengo el libro llegando a la ciudad me consigo a José creo que están grabando una entrevista con Duce cerca de un arte nos saludamos y está el señor José Bautista el cual solo había leído que iba a estar y me interesaba conocer para digamos había escuchado algunas cosas sobre el libro pensar desde América Latina había visto la transmisión por venezolana de televisión y había leído un libro anterior y bueno vamos a ver qué tal José me lo regala el libro creo que lo dije en un post por ahí en mi cuenta de Facebook me lo trago en la noche en el hotel y al otro día luego que él hace un evento muy gracioso durante el curso porque él está intentando hablar las tres redacciones del Capital y hay un obrero martillando y talando en el auditorio de UNEAR el profesor para su disertación pone cara de pocos amigos y dice el problema es que por eso los alemanes no joden es decir porque ellos van a estudiar tienen silencio y nosotros con esta huachafa constante que sucede en Venezuela y por supuesto en América Latina la gente se echa a reír veo por ahí que está la profesora Yedira Córdoba que creo que estaba en esa oportunidad hablamos al salir y lo único el único comentario que le digo es gracias por el texto sobre Semelman que digamos me reencontró con con unas cosas que venía pensando y sobre todo con uno de los temas que me apasiona que es el tema del carnaval y del disfraz y de alguna manera eso está allí ¿no? aunque unos términos absolutamente abstractos y la respuesta de Juan José es muy graciosa porque se ríe en esa forma de desesperada de reír cuando no tenía alguna respuesta creo que a mano sudorosa dice él era mi maestro fue mi fue mi maestro y luego en un café de esos cafés terribles que se tomaba sin azúcar sumamente cargado yo le probé uno y era una cosa así espantosa para poder tomar café digamos a la boliviana y empezamos a tener una conversación de eso que algunos han hablado acá del tema de la mística y la espiritualidad pero en torno al cigarrillo él me explicaba como desde la comunidad aymara y quechua fumar no es vicio no no depende no genera un tipo de dependencia y tiene que ver con la forma de tomar el cigarrillo de tomar lo que se fuma y no el cigarrillo el cigarrillo se toma de esta manera entre el índice y dedo medio mientras que el tabaco se toma entre el lugar y el índice y eso conectaba la tierra fue una una conversación muy divertida y en otros encuentros habíamos como quedado de fumarnos un simón bolívar porque él me explicaba que el che fidel y una imagen que quizás la mayoría del pueblo venezolano y latinoamericano no tiene de Hugo Chávez de tanto en tanto en algunas conversaciones se fumaba un tabaco simón bolívar que además un tabaco rubio hecho con hecho cuba eso fue lo lo gracioso y y hoy que que está Katia por acá y por eso creo en las casualidades Katia te recuerdas que contacté reciente para organizar un foro no tenía absolutamente la idea que tú eras la compañera y la madre de los hijos de Juan José simplemente había leído una tesis sobre la dialéctica en Marx leo las dedicatorias tengo la mala la mala costumbre de leer los libros completos y uno vi una referencia en Juan José y anoche un poco consternado por todo esto recordando algunas cosas revolví los textos impresos y al lado de qué es pensar en América Latina está tres libros los pongo acá uno es el conocimiento como desafío de lo posible de Semelman que es pensar en América Latina y una impresión que no voy a sacar porque está un poco maltratada de la tesis doctoral de Katia y la revisaba y consigo ahí el nombre de Juan José por eso que insisto y con esto hay compañeros compañeras que además tienen la suerte de unir gente muy diversas que construyen historias entre ellos tienen el buen tino de irse sin despedirse bueno le cedo la palabra al resto de los compañeros de las compañeras gracias Gracias Carlos queríamos antes de darle la palabra a Lirio y vemos que también está ahí junto con ella Sagrario bienvenidas queríamos leer algunos de los mensajes que están colocando por el chat del canal de Youtube de historias globales desde el sur dice Salome de Silva de Silva dice saludos un homenaje merecido a ese pensador que siente el latido de la tierra y nosotros ancestrales de los pueblos Sebastián Sianzi nos comenta cuánta esperanza revolucionaria produce vivir viviendo en comunicación mística en el ser ancestral desvelado por la palabra y la vida del maestro Juan José son algunos son algunos de los muchos mensajes que están recogidos en el chat este si también tenemos que comentaba hace un rato el grupo de compañeros musulmanes de colonial o de colonial kirikana el compañero Ulises yo lo saludamos desde desde acá que nos dice que desde este colectivo el colectivo musulmanes de colonial kirikana han traducido algunos artículos del profesor Juan José al inglés y se plantea seguir con esa con esa tarea me parece importante por lo que decía Ramón Grofogel al principio de este este encuentro creo que hay un trabajo por hacer y hay gente que lo venía haciendo y que lo viene haciendo y que se propone seguir seguir haciendo le decimos a Ulises desde acá que nos nos ponemos a la orden pero con Ulises hemos coincidido a través de otra red social hemos tenido algunos intercambios por por Facebook y pues a comunicarnos por allí a ver qué hacemos con esos textos textos en inglés a enlazarlos con con Ramón también para que para que podamos comenzar a que circulen esos esos textos que nos comenta ahora pues bueno tenemos el paso a Lidio y a Sagrario que realmente mucho gusto de verlas de verlas a las dos un abrazo muy fuerte desde acá y bueno adelante bueno buenas tardes saludos igualmente un gusto verlos ustedes dos junticos en la misma cámara y agradecer bueno la invitación que nos hicieron de de ser este este homenaje esta celebración de la vida del maestro bautista y y de acompañarlos en este momento ¿no? como José me decía en los mensajes que cruzamos en en estos dos días a raíz de 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 los que ha desencadenado la la muerte de o el trascender ¿no? porque la muerte es como muy muy ancla a la modernidad esa noción que tenemos nosotros de la muerte él me decía hagamos un encuentro que que sea como los velorios en Venezuela ¿no? donde la gente siempre está afuera hablando echando chistes el anecdotario ¿no? un poco también lo que alcance a ver del profesor Baracho el profesor Carlos Baracho lamentablemente estoy en otra clase por otro Zoom y no escuché las 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 otras intervenciones entonces bueno yo me puse a pensar ¿qué podemos decir en este espacio? ¿no? y y como cada quien tiene su experiencia de alguna manera personal yo quiero comenzar con con lo que es mi encuentro con el profesor Bautista de manera personal y luego de una manera más colectivo más de común unidad como tanto se ha repetido en el espacio de las escuelas en Venezuela con las conferencias del profe con Karina Ochoa con tantos otros que nos han acompañado allí yo no había leído ni conocido nada de Bautista hasta el año 2016 que yo no estaba en Venezuela cuando se realiza la visita del profe en la primera escuela descolonial con el formato este gigantesco ¿no? de este montón de gente en sala y justamente por mi mamá yo me pongo a ver una cosa que no podía ver porque en las horas yo tenía ocho horas de diferencia con Venezuela yo no podía ver la escuela por YouTube en ese momento por la por las diferencias de horas cuando estaba en la escuela yo estaba en clase porque mi mamá me dice se presentó un señor boliviano indígena y me impactó mucho porque había mucho silencio en la sala porque sabemos no sé en otros países pero aquí por lo menos cada vez que uno está en el teatro en un congreso en estas cosas no falta quien se le olvide bajarle el teléfono al celular el ring al celular o que se pone hablando además ella me hace ese comentario y bueno yo me pongo al día siguiente a ver las repeticiones de lo que habían pasado el día anterior buscando solo lo de Bautista no busqué lo de Dussel no busqué lo de otros compañeros que ya conocía sino buscando lo de Bautista porque me llamó mucho la atención que mi mamá se impresionara de esa manera y entonces ese es mi primer encuentro con el profe fue como si me enfrentara a través de la pantalla de la computadora con un encantador de serpiente porque es que la gente estaba calladita 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 no recuerdo si eras tú José o Rebeca el que estaba moderando en esa oportunidad que también estaba al lado del profe así en mi lado lo que el hombre decía y bueno yo dejé de ir para clase me quedé conectada viendo la conferencia la ventaja es que uno se conecta a internet y puede pararlo hacer pausa tomar notas y yo me tomé horas horas repitiendo yendo volviendo y ese primer choque que fue por esta plataforma terminó dándome como el golpe más duro cuando él cierra la intervención su última clase en la escuela descolonial de 2016 diciendo que el problema de los pueblos es que hemos salido a las luchas sin hacernos acompañar por nuestros ancestros ¿no? entonces ni siquiera por todos los espacios de clase con los que que uno ha compartido sobre todo con José pues que es con quien yo empiezo a leer estas cosas había uno visto yo una idea tan disruptora como esa del hombre hablando de todo un conjunto de categorías de la filosofía en un nivel elevadísimo la gente comprendiendo y que lo cerra como un llamado a los ancestros para nosotros en el Caribe eso es común nosotros tenemos toda una cantidad de manifestaciones acá de espiritualidad y cosmogonía que han sobrevivido afortunadamente a la modernidad y bueno la mezcla nuestra indígena negra del sur español que nos conquista o que traen en esos barcos cuando llega Colón o cuando llega el conquistador es muy rica es muy diversa pero que un andino estuviera hablando desde ese imaginario un escenario donde se supone que todos eran así doctorísimos académicos y lo dijera con una naturalidad tal fue una ruptura muy grande para mí muy muy grande quedé choqueada quedé movida y luego tirando a José un rato por Skype por Whatsapp comentando cosas mi segundo encuentro con con Bautista que me marcara de una manera tan contundente fue en el año 2018 aunque él estuvo en la escuela del 17 ya yo estaba en la escuela del 17 el segundo impacto que me genera es en la escuela del 2018 que es la oportunidad en que los compas de Alba que están de Alba TV de la red Alba TV hacen la cobertura total de la escuela que también andan por ahí pegados de este canal con el canal de YouTube de Alba y por unas razones de estas logísticas técnicas de todo el que organiza una actividad pero no se puede sentar a escuchar a ver a disfrutar de estos espacios yo me encontraba en la parte de atrás de la sala Juan Bautista Plaza con Paco con Lo Kunich de Alba TV y estoy tratando de hablar con él de decirle mira que se yo cualquier detalle de que al día anterior hubiera salido había que arreglarlo y estaba su compañera Ámbar Ámbar García sentada en una de las escaleras de de la plaza de la sala Juan Bautista Plaza y yo estoy tratando de hablar con ellos dos mientras estaba Bautista hablando y ninguno me prestaba atención ni un poquito ni un poquito y me pongo a ver lo que ellos están viendo que es a Bautista a través de la cámara que está grabando y proyectando lo de la escuela ¿no? entonces fue ver esa mirada desde como lo está viendo el el televidente que no es aunque él estaba allí estábamos de cuerpo presente como en la cámara lograba también captar esa esencia del profe que se concentraba de una manera absoluta es más cerraba los ojos Bautista cuando estaba hablando cerraba los ojos se pegaba el micrófono al pecho casi nunca lo podíamos escuchar había que estarle diciendo como cada ratico subas el micrófono y él estaba tan absolutamente metido en lo que nos estaba hablando y nos empezaba a presentar este Mars sin los marxistas y empezó a presentarnos la conmogonía andina y nos habló nos alertó sobre los termidor presentes en en los procesos de las luchas de los pueblos nos increpó en su última visita en esa escuela a a que pensáramos si de verdad nosotros creíamos en lo que creía Chávez como Chávez lo creía en los ejercicios de defensa inmediata de nuestra revolución cuando nos atacaron a raíz de todo este asunto de Guaidó y las las tarimas y los mensajes que nos enviaba además a través de Ramón que nos llegó un mensaje además tan loquísimo para nosotros en ese momento pero que después se comprobó que el mensaje del profe era cierto o sea hay un continuo de la presencia de los ancestros en nuestras luchas de la presencia de estas ideas vistas desde otro lugar de enunciación desde otra vibración que cuando me enteré tarde muy tarde yo tengo muchos problemas de señal aquí en mi zona de residencia en Venezuela y creo que de todo el grupo la última en enterarse de la muerte del profe fue yo casi al mediodía cuando leo el mensaje que es un mensaje de mi mamá mi primer pensamiento fue bueno es horrible es desgarrador una conmoción también la tercera conmoción pero mi respeto automático fue bueno está con nuestros ancestros y ahora nos acompaña en nuestras luchas yo estoy absolutamente convencida de que que está en el lugar que tiene que estar porque lo vamos a necesitar en esa en ese plano y para alguien como yo que viene tan absolutamente casada con un marxismo duro y ateo y científico fue muy difícil permitir la entrada de las racionalidades otras y de las espíritas y las dimensiones otras que no fueran digamos clásicas conocidas y yo creo que en parte eso se lo debo a Bautista porque también en el momento en que colisiono con Bautista estaba yo en Rusia fue un momento también donde yo estaba transitando personalmente un un quiebre espiritual en el que me acompañó muchísimo José también por estas días y que Bautista pues lo redondió eso era lo que yo quería contar de Bautista eso y su risa su risa cuando estaba fuera de los espacios así como decía Bracho tomando café tenía una risa contundente diáfana durísima se carcajeaba o sea cuando el profe reía era porque reía de verdad no se sonreía se carcajeaba y te rompía y te rompía completamente el esquema que tú tenías decía 10 minutos que lo habías visto en la conferencia sudando copiosamente concentradísimo buscando las palabras quién sabe dónde las las escondía o cómo hacía para elaborarlas y cómo las cambiaba todas las noches nos decían no puedo hacer esta actividad porque me tengo que ir a cambiar la conferencia para mañana porque lo que me dijeron hoy lo cambia entonces era un contraste muy fuerte y creo que eso se me queda no solo en la memoria sino en la vivencia y en el espíritu los dejo ahí con mi mamá que ella tenía como una relación más de amistad con el profe para mí era el profe pues el maestro de la mauta saludos y gracias a ustedes me alegro mucho de verlos para mí hablar de Juan José hablar desde adentro duele mucho desde desde Chávez no me ha pegado tanto una ausencia Sagrario y Lirio disculpen las estamos perdiendo creo que por conexión si se han quedado como son heladas la la imagen quieren se cae se han a ver vamos a darle un ahí está ahí está esa estadía esas varias estadías que que tuve envolida durante seis años fue como una preparación que me dio la vida no solo para aprender un poco más dentro lo que son el apia y alas desde hace siglos y ese ese estadía me dio mucho y me dio me hizo hacerme muchas preguntas y cuando supe que venía un señor boliviano compañero bolivia dentro de la escuela en dos mil dieciséis yo estaba muy 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 ansiosa de acercarme para preguntarle cosas pero más de lo que de lo que él iba a hablar porque yo no sabía ni siquiera de qué de qué iba a hablar y sabía que bueno que era un académico y esto pero bueno y yo me le acerqué incluso antes de la de su primera exposición y empecé fue a hacerle preguntas sobre sobre el pensamiento de Aymara y quería saber qué era la esencia de ser amauta entre los pueblos quichua y Aymara y él me preguntó que por qué tenía tanto desinterés y dice que había tenido de de andar por desde esa experiencia que ciertamente Bolivia es el corazón de América Latina Bolivia el corazón de este de este subcontinente cuando lo escuché la primera vez para mí fue verdaderamente un una iluminación extraordinaria y por la previa conversa que había tenido con él y después cuando lo oigo hablar ya como como filósofo como académico y notarle la profunda preocupación de que de de que de que la gente lo entendiera porque ustedes bien lo saben la audiencia en estas escuelas aquí las cuatro escuelas era una audiencia muy variada de grande hasta compañeros y compañeras que venían de de los barrios de Calacas que venían desde los consejos comunales o o de o de 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 diferentes ámbitos pues y con toda esa variedad cuando se se hacía entender por toda por toda esa audiencia el pensamiento su pensamiento profundo su capacidad de desmenuzar con tanta claridad ideas y categorías difíciles y sin embargo ocurría ese ese encantamiento del que hablaba Lirio ocurría ese encantamiento de que la gente se quedaba impresionada gente que no había escuchado nunca hablar de Hegel o que había escuchado hablar pero que nunca lo había leído y que cuando se desgrosara a Hegel o a Marx o a cualquier otro pensador que se agarraba pues era era realmente eso era impresionante para el para mí por ejemplo en eso en eso en esa escuela aprendí mucho también de 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 su didáctica porque siempre comenzaba sus intervenciones con una pregunta la pregunta de su su exposición siempre pensaba sobre una sobre una pregunta y era una pregunta que te entraba así desde el de el 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 este señor que era así como íbamos a decirle mira, yo le decía sí, sí, sí te entendimos tanto es así que gente que no tenía formación académica cuando se levantaba, pedía las palabras y hablaban y decían, entendí esto y uno se daba cuenta que sí habían entendido lo que José había explicado a lo largo de la conversación un impacto en uno de sus eventos primero, no recuerdo si fue en la escuela en el 16 o el 17 fue en una justamente en una de las conversaciones donde desgranó a Hegel que no sé creo que fue la que tú puedes revisar que no se escuchaba pero ni el zumbido de una mosca que yo era un silencio extraordinario y hablaba y todo el mundo no se perdía una sola palabra ese día al final que él terminó su exposición la gente la gente se levanta se levanta para no se lo menos de 10 minutos por la gente pero la gente se levanta cerca de 10 minutos no sé si ustedes lo recuerdan impresionante un artista ni un cantante un filósofo un respirador el sagrario si tiene algunos problemas de conexión vamos a ver si cada rato ya cerramos ya para cerrar hoy no está no está con nosotros físicamente pero está más que nunca dentro de nosotros y creo que nos dejó tareas sí, nos dejó muchas tareas y lo que más tenemos que hacer ahora es releer divulgarlo y recordar aquellas preguntas que más que eran preguntas iluminadoras pero también muy incómodas porque nos hacía mirarnos mirarnos en un espejo en el espejo de una realidad que nosotros combatimos, decimos que combatimos pero que nos decía cuántos prácticamente nos decía cuánto estás dispuesto a combatir ese mundo de muerte para ser un mundo de vida ese era Juan José bueno gracias gracias y un abrazo para ustedes chau muchas gracias Sagrada Arilirio este por bueno por compartir todos esos testimonios visiones que compartimos creo que todas las que estamos aquí tuvimos la oportunidad de 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 vivirlo y y que bueno y que lo más importante es esto que tengamos este espacio para para recorgarlo para celebrar su vida y para movilizarnos ¿no? porque creo que también es importante que esa conmoción que que nos abatió a todos y que nos nos dejó la la noticia la convirtamos en movilización en encuentro en en pensamiento en en bueno en en movilizar todas estas energías en 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 continuar las las infinitas tareas que que tenemos y en que nos dejó Juan José y en concatenar también mucho de su pensamiento ¿no? quizás hemos leído parte de su obra pero creo que ahora eh tenemos la el deber la obligación la responsabilidad de de poder ir hilando mucho más fino en 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 todo ese en todo su pensamiento queremos entonces ahora eh poder conversar con con la profesora Yadira Córdoba que estaba por ahí creo que se cayó me parece que se cayó bueno vamos a ver si logra volver a a conectarse entonces le daríamos ahora la palabra a Guillermo Barreto y Jimena González y a Isamaro Ochoa eh que estuvieron también participando están participando Guillermo además que que fue una persona clave eh en la posibilidad de materializar ese encuentro de Venezuela con 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 Juan José eh después de años tratando de realizar eh el tipo de de encuentros que que soñábamos cuando cuando planificábamos eh desde el 2009 por allá hacer algo algo como como la escuela de escolaridad fue un cruce del destino un cruce místico eh poder eh encontrarnos con con Guillermo por allá en el el año 2015 recuerdo finalizaba el año el año 2015 y y y acabamos como comentaba Ramón al inicio acabamos de sufrir una derrota terrible una derrota electoral eh terrible y en medio de de esa derrota eh nos encontramos con Guillermo que era en esos momentos ministro eh de ambiente si mal no si mal no recuerdo y y se la jugó eh comprando comprando unos pasajes con un año de anticipación que era una cosa también para los que conocen cómo funciona la administración pública en Venezuela este eh nosotros siempre eh con él hemos hemos digamos bromeado sobre esto en el peor momento en uno de los momentos más difíciles eh nosotros tuvimos un año la seguridad de poder planificar un evento con un año de anticipación de anticipación eh y luego además eh ya no siendo ministro sino siendo viceministro de ciencia y tecnología también fue una pieza clave eh 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 llegado ese año eh dos mil dos mil dieciséis para que la escuela se realizara eh estaría desde allí que Guillermo pueda eh pueda conversar de lo que fuese su encuentro con con José al igual que que la compañera eh Jimena quien al frente del centro de transformaciones de las transformaciones sociales eh del IBIC del Instituto venezolano eh del IBIC también fue fue una pieza clave de ese de ese encuentro sí eh sí bueno y para la realización también de las escuelas posteriores la compañera Jimena se se cayó ha tenido bastantes problemas de conexión pero bueno se vuelve a conectar a la hola como están todas y todos este saludos José Rebeca todas que están allí escuchando eh aprovecho para enviar un saludo un abrazo fraterno y y cariñoso a Katia que está por allí a Katia la conocí en el 2019 cuando vino a la escuela eh en una visita fugaz porque fueron como tres días que tuve ella estuvimos allí como arreglando todo el tema logístico y me recordó Miguel el tema de los libros porque justamente en ese momento salieron no sé si eran como 25 libros que entonces hay que llevarse entonces yo con Katia arreglando los libros para repartirlos en las maletas este para que se pudieran llevar sus libros para México ¿no? este si lo que estaba diciendo José es es toda una anécdota de cómo inventamos eso este yo recuerdo estaba con con Jimena allí que nos reunimos con Ramón y Ramón quería hacer la escuela y nos dijo que era el año siguiente y yo decía pero bueno y entonces nos pusimos después me puse en venta ahí con Jimena y salió el tema de poder comprar los pasajes así con un año de anticipación que verdad que el que conoce la administración pública eso es es raro vamos a decirlo así pero lo logramos ¿no? y entre todos logramos después sacar eso chévere ¿no? yo quería decir muy brevemente algunas cosas que me impactaron y una cosa que me impactaba de Juan José aparte de su seriedad tan impresionante cuando dabas tus clases era la manera que él tenía de ir a un tema profundo teórico digamos que allá por el cielo y uno no se daba cuenta en qué momento estaba pisando tierra era así como de la manera tan sutil en que él lograba descendernos a la realidad primero haciendo todo el panorama y el contexto filosófico histórico y de repente cuando te das cuenta estábamos hablando de la constituyente en Venezuela así pero así sin anestesia pero no era forzado era impresionante la manera en que podía hilar las ideas e irse desde lo más profundo a lo más pragmático allí delante de uno era muy impresionante él tiene una manera de 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 enfatizar algunas palabras que nosotros a veces lo hacíamos como para recordarlo cuando él siempre separaba las sílabas de las palabras que consideraba clave entonces decía es un asunto histórico él separaba así las sílabas y era muy 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 de él muy de él esa forma de hablar que llamaba mucho la atención porque la verdad que eran eran hay que recordar que la la las clases de él siendo como el más serio el serio en el sentido de de su manera tan tan formal de dar la clase él preparaba todo como decía Ramón al principio o sea todo lo que llevaba escrito este y la gente se quedaba efectivamente este escuchándolo y y y tenía hasta fans en una escuela recuerdo que se presentó José Luis Maña con un poco de gente que se trajo de Mérida y venían a una reunión a reunirse con él o sea hablaron conmigo miren necesitamos reunión con con José así como lo el grupo de de fans que venía de de Mérida para hablar con José porque tenía muchas cosas de conversar tenía muchas ideas muy interesantes como decía otra cosa que recordaba Ramón que a mí me impactó mucho fue cuando habló justamente de los de los termidores este cuando él decía que toda revolución tenía un termidor o una termidor o algo que es un termidor este pero la manera en que él lo decía no era fatalista al contrario era una forma que lo que nos daba era la la fuerza para identificar ese termidor creo que él nos decía hay que identificar el termidor y y José decía y si tiene pensamiento moderno es un termidor entonces claro eso nos facilitaba mucho porque la mayoría tiene pensamiento moderno pero si ayudaba a identificar claves en posibles termidores pero al mismo tiempo nos daba la esperanza que siempre va a haber uno el tema es identificarlo y seguir adelante esto me parecía muy muy chévere de la manera que él que él lo decía y que a mí bueno a mí me impactó yo tuve la oportunidad de conversar con él en en así chévere los dos solos él dio una 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 entrevista en Tele Sur entonces me tocó a mí digamos llevarlo y después llevarlo otra vez de vuelta entonces claro estábamos en el carro los dos solos metidos en una cola y era un momento perfecto para conversar de todos estos temas entonces esa era la cola más esperada yo quería el semáforo en rojo porque era perfecto para conversar y él con aquella tranquilidad que conversaba sus cosas en ese momento él estaba pensando en ir a Bolivia porque se quería tratar ciertas cosas con medicina tradicional era muy muy comprometido con esas cosas y siempre por supuesto se mostró muy comprometido con el proceso bolivariano y con Venezuela cosa que le estamos estaremos eternamente agradecidos y reconoceremos siempre ese compromiso que él tuvo este él efectivamente preparaba todas sus clases significaba que no compartía mucho socialmente porque estaba metido preparando y escribiendo sus clases y eso a manera de anécdota como estamos hablando aquí traía un cierto problema logístico porque es que todo el mundo comía juntos pero él no entonces hay que arreglar el tema de la comida que yo le vamos a hacer su cosa aparte y tal porque él no salía él estaba metido en la preparación de su clase o sea se lo tomaba con mucha mucha seriedad y efectivamente él incorporaba cosas del día anterior de la clase que había dado ahí salían ideas aunque incluso aunque no hubiese preguntas se ve que él usaba ese momento que él había reflexionado con él mismo para entonces cambiar y hacer modificaciones en la clase del día siguiente o de los dos días siguientes anoche creo que Jimena no ha podido entrar anoche ayer estaba hablando con ella y ella me recordaba una anécdota que se la quería dejar a ella para que lo dijera pero como no está lo voy a decir ojalá pueda entrar y es una cosa que nos impactó mucho cuando hablamos del tema de los ancestros que fue cuando la batalla de los cuentos cuando hubo el intento de meter esa ayuda esa ayuda humanitaria por y que hubo ese problema allí y que él nos mandó a decir a través de Ramón que no nos preocupáramos que todo lo que estaba viendo él eran síntomas de del fin del imperialismo o sea que estaba estamos viendo vamos a decirlo así el comienzo del fin del imperialismo y que estas cosas que estaban pasando en Venezuela reflejaban esa crisis profunda que había en el sistema que los ancestros estaban ahí apoyándonos y que Chávez estaba allí Chávez estaba ahí con los ancestros dándonos fuerza y él nos mandó ese mensaje que a mí me impactó tengo que decirlo así me impactó yo yo vengo de una formación de biólogo científico de una universidad occidentalizada este y esas cosas las estoy tomando digamos recientemente tengo que tendría que agradecer primeramente Ramón tengo que decirlo porque fue la primera persona que conocí con quien conversé estas cosas y me hicieron un cambio muy importante en la manera de ver las cosas y estoy en ese proceso de aprendizaje pero eso me pareció muy muy impactante ese mensaje que nos envió Juan José en esa oportunidad era mensaje que daba fuerza sobre todo en momentos que a veces uno sentía desesperanza el tema del bloqueo el tema del asedio todo el ataque contra el proceso golpea golpea y a veces golpea la esperanza sin embargo hemos logrado mantenerla y mensaje como lo que José era uno de los que daba la energía para mantener esa esperanza y mantenerse como nos mantenemos ahora en resistencia y yendo hacia adelante entonces bueno eso es lo que quería yo comentar brevemente gracias José y Rebeca gracias José y un abrazo Katia gracias si bueno nosotros desde acá gracias Guillermo muy 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 profunda gracias siempre tu palabra me hace recordar algo que que siempre dice Karina Karina Ochoa otra de la de las maestras que nos ha acompañado en todo este proceso y es que en el caso de Karina ella decía que ese encuentro en Caracas con ese encuentro en Caracas ella comenzaba comenzaba su año que desde el 2016 ella esperaba con ansias que después de la experiencia del 2016 que el encuentro ocurriera el año siguiente porque lo que ahí sucedía daba las energías para continuar un año más y yo creo que en esto el encuentro de Juan José con Venezuela y el encuentro de Venezuela con Juan José también creo que nosotros esperábamos un año a Juan José porque el escucharlo el estar recibiendo su energía era era justamente lo que nos permitía salir y seguir con esa con esa fuerza creo que sus intervenciones el encuentro de Venezuela con Juan José implicó una profunda una profunda conexión mística diría yo en la que pues se convocaban todos esos ancestros cada vez que Juan José nos hablaba conectaba con nosotros y esa fuerza de la que justamente Juan José nos hablaba esa fuerza que debíamos buscar en los ancestros era invocada durante su visita y es una de las cosas que más nos quedan que más nos impactamos vamos un poco yo creo que no bueno lo que quería como para cerrar lo que estás diciendo es yo creo que algo importante es que nos ayudó a restituir la esperanza basado en esa en esa transición hacia una espiritualidad otra o sea hacia una búsqueda espiritual que que emprendimos juntos con él y con su pensamiento con su energía con su movilización entonces creo que esa restitución de esperanza que era un poco lo que hablaba Guillermo al final de su intervención es eso y bueno gracias a a Guillermo a Jimena también por su constancia y abrirnos caminos reales para para poder haber puesto haber hecho este este vínculo con con este con este importante amado que para todos nosotros vale nos queda poco tiempo realmente habíamos pensado que esta actividad de hoy durará dos horas y ya estamos a puntito de cumplirlas sin embargo aún nos quedan varias personas que nos gustaría escuchar le vamos a dar ahora la palabra a la red ALBA por ahí creo que está Pablo Kunich que también nos están apoyando en la transmisión de bueno nos han apoyado en el desarrollo de las escuelas no sólo con en aspectos operativos logísticos sino también siendo parte de este espíritu movilizador junto con muchos otros movimientos sociales colectivos personas individualidades creo que creo que hemos vivido como como todo este proceso pero bueno en este homenaje en particular la red ALBA nos está apoyando en en su canal ALBA TV con la con la difusión y mi transmisión de esto si bueno no sé compas si si quieren ah están teniendo un problema técnico entonces bueno vamos a a a darle el paso entonces a Nelson Hurtado que vi que se cayó en un par de oportunidades creo que se acaba de volver a caer justamente gente aquí estoy me escuchan me escuchan bien gracias hermanos y hermanas mías quiero mucho intervención van a ser muy rápido me prestaron un van para que me conectara pero no me prestaron el cable entonces se le acabó la batería entonces me estoy conectando con los datos este maravilloso gracias yo bueno creo que este lo poco que pude escuchar de Guillermo saludar a Katia Guillermo a este Carlos Bracho que anda por allí este a Rebeca por supuesto a Joseito creo que han resumido bastante bien lo poco que he escuchado lo que significa lo significaba y lo que va a significar este el maestro Juan José para nosotros es forma parte sustancial un referente básico de lo que tenemos que hacer creo y es mi compromiso con con él y con ustedes que tenemos que crear nosotros mismos que creo que somos como de alguna manera como sugerederos en el sentido que fuimos como su laboratorio él ensayó muchas de sus de sus ideas presentándonos poniéndonos a discutir con nosotros y creo que en ese sentido somos nosotros responsables ante él y creo que ante la comunidad intelectual ante el mundo y ante las comunidades de seguir profundizando en ese en ese trabajo que estaba haciendo con José creo que nosotros estamos obligados los que estamos aquí conectados los que lo quisimos y lo seguimos queriendo como lo quisimos estamos obligados a seguir en ese trabajo y en ese sentido yo estoy hablando tan rápido no vaya a ser que se vaya a caer esto quiero que Joséito que es así como Joséito y sobre todo Rebeca José no Rebeca que es así como la gente ordenada y organizada de nosotros que bueno nos convoque escribamos este estudiemos sus libros sus artículos este tenemos muchas cosas inéditas de él que profundicemos en eso este los quiero mucho Katia te quiero mucho hermanos míos hermanas mías los quiero mucho estamos pendientes un abrazo grande por supuesto que sí Nelson tú sabes ya estamos montados en esa tarea este de hecho estamos pensando para el mes de junio eh habíamos pensado un evento pero ahora quizás pues no lo replanteamos y será un ciclo de ventas un poco eh bueno como para para hacer una una revisión más eh más pensada de cómo ha tenido una repercusión eh eh Juan José en nuestros movimientos colectivos actividades pero bueno ya casando un poco más nuestro nuestro hacer con 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 una elaboración eh que que podamos eh poner en común en este en este tipo de 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 espacios eh ah eso se ve caído bueno vale entonces eh nos quedaría darle bueno estamos dándole la bienvenida a eh Karina Ochoa que se está conectando en este en este momento ¿cómo estás Karina? Hola ¿qué tal? ¿tienes el micrófono silenciado? Hola a todos y todas ¿cómo están? bien bueno estamos aquí para ponerte un poco el contexto hemos estado ya llevamos casi las las dos horas de de conexión este escuchando diferentes testimonios vivencias y poniendo en común eh las la eh bueno nuestro nuestro recuerdo y la manera en la que Juan José ha impactado y se ha incrustado en en lo más profundo de nuestros seres y y bueno eh hemos hemos estado reconstruyendo un poco de nuestras historias en común y estamos bueno pensando este espacio para celebrar su vida y darle movilización a al 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 mañana a la hora salir de la conmoción que nos generó esta noticia y poder eh juntarnos en en movilizarnos en función sí nos alegra mucho poder eh poder compartir eh contigo este espacio justo hace unos minutos te te invocamos eh cuando cuando recordábamos que tú siempre nos nos decías que que para ti tu año comenzaba en Caracas sí sin duda y y decíamos recordándonos de eso que que para nosotros también porque nuestro año comenzaba con con Juan José con todos ustedes pero en especial con la energía y la fuerza que nos suficía eh Juan José su en su su conexión con con Venezuela pues cuando quiera muchas gracias por 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 estar sé que ha hecho un esfuerzo importante por por estar con nosotros ahora sí pues la verdad es que me me encantaría Carina se te tienes como problemas de conexión y el audio se escucha así como robot porque yo sé que hay que apagar la cámara a ver si es posible que se oiga mucho mejor sí se escucha sí te escuchamos y a mí me encantaría estar en estos momentos en Caracas estos años estos meses para mí ya son años han sido convulsivos y tengo la impresión de que he perdido el tiempo y el espacio el no ir a Venezuela me hace sentir que no estoy que no he iniciado el año y con la pérdida ahora que que tenemos de pues un gran hombre de de nuestro hermano y amauta pues de repente esa sensación se acrecenta como como de no sentir que hay piso pero al mismo tiempo saber que desde donde está Juan José va a seguir irradiando toda la energía que nos transmitía y yo creo que ahora va a ser con más potencia porque porque desde donde está tiene una comprensión de la totalidad y del universo que nosotros como mencionaba ayer no podemos alcanzar entonces como con sentimientos muy encontrados entre el sentido de pérdida de un de una gran persona y de un compañero que que aportó en mucho a todos y todas nosotras este a mí me me marcó muchas de las conversaciones pero también muchas de las convivencias no solo con Juan José sino con su familia con Katia con sus hijos este y y me cuesta mucho trabajo todavía como poder asimilar asimilar que que ha partido este y también poder asimilar que es que ahora Venezuela solo puede ser posible por esta vía y no poder estar también es algo que que extraño aunque no sé si cuando volvamos el que no esté Juan José vaya también generar un impacto pero bueno yo solamente quería también encontrarme con todos y todas ustedes yo sé que ahorita hay mucha gente de Venezuela conectada y este y bueno ver a a Rebeca a José este me llena mucho el alma porque porque pues sí con la pérdida pues no es una pérdida pero hoy la siento un poco más como pérdida de nuestra familia te perdimos y te perdimos Karina te estamos perdiendo perdiendo no 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 se te entiende que necesito encontrarme nuevamente con todas las personas con las que hemos hecho con y no sé si no sé si ahí me escucha Rebe estoy moviendo un poco para ver si hay posibilidad de que me escuchen aló ahora sí te escuchamos y bueno la conexión hoy está está complicada en estos lares pero pues quiero también dar un abrazo a toda la gente que está en Venezuela decirles que extraño mucho mucho estar en Venezuela realmente extraño mucho la posibilidad de encontros de abrazarnos de hablarnos pues nos va a hacer falta también poder hablar poder sentir poder mirar a nuestro compañero y amigo Juan José pero también estoy segura que él está en un viaje que que nos va a iluminar muchos muchos caminos y aunque siento una fuerte tristeza también paradójicamente siento una enorme que hay alguien que que anidó en nuestros corazones y yo me muy estoy rememorando constantemente en estos días varios de los de las conversaciones de los momentos en los que estuvimos con Juan José y en los que yo estuve también con Juan José con Katia con sus hijos y y y bueno para mí es es como como volver a descifrar muchas de las cosas que él constantemente nos decía yo ayer comentaba justo que que había sido un visionario Juan José constantemente nos advertía de los procesos de cómo venían este la magia que contenía pues impactó de manera personal y de manera política a muchos y muchas de nosotras y realmente o sea la gente no se va porque sigue en nuestro corazón pero no dejo de tener ese pequeño halo de tristeza de saber que mis ojos no van a poder volver a mirar a este gran hombre aunque esté presente con nosotros y bueno tengo que ir porque empiezo un proceso de meditación de tres días pasando ahora pero quiero decirles que extraño mucho para mí es un referente importante que yo sé que las cosas tampoco están siendo sencillas allá por todo lo que está pasando desde hace algunos meses con la pandemia pero quiero decirles que Venezuela siempre es una inspiración tanto como fue Juan José y seguirá siendo Juan José porque Venezuela y Juan José están en nuestros corazones entonces quiero abrazarles decirles que les extraño profundamente que tengo muchas ganas de estar allá quiero iniciar otra vez mi año porque pues han pasado casi dos años y sigo estando atorada sin poder reiniciar mi año porque no he podido estar en Venezuela entonces todo mi cariño realmente espero estar pronto allá y verles a todos y a todas y quiero agradecer nuevamente a Juan José por todo lo que nos brindó y a todos y todas ustedes que han compartido con nosotras y con Juanjo también esta posibilidad y este instante de estar en esta tierra y muchísimas gracias por abrirme este espacio para conversarnos no gracias a ti Karina además que creo que había un diálogo entre ustedes dos que ponían en común antes y después de las escuelas que se veía y se sentía también en lo que sucedía y en lo que sucede en toda esta historia que hemos estado bailando y recordando la tarde de hoy muchísimas gracias por tomarte un tiempo para compartir con nosotros para hablarnos y esperamos que pronto podamos estar abrazándonos de nuevo empezando el año juntos y ahora como lo que decía hace un rato estamos en lo que ha sido un tiempo para este encuentro queremos cerrar sin antes agradecerle a Katia un más caluroso abrazo no queremos irnos sin unas palabras por parte por parte de ella sabiendo que tiene todo nuestro cariño nuestro afecto Katia cuando quiera el micrófono muchísimas gracias por invitarme para mí está siendo realmente como una regulación escucharlos porque los he conocido desde hace mucho a través de él efectivamente ir cada año a Venezuela era para él un acontecimiento y él muy claramente así lo expresaba que él pensaba también desde la revolución bolivariana su su obra su su pensamiento no no se entendía sin sin Venezuela y realmente se recargaba se recargaba de energía se recargaba de ideas venía siempre tan lleno tan fértil era era realmente para él una revelación y debo decir que preparaba todo el año la exposición de Venezuela estaba siempre pensando qué podía aportar y es verdad lo que comentan algunos cuando dicen que dejaba su vida en la exposición es así y en varios momentos en varios momentos incluso a riesgo de su propia salud precisamente recuerdo cuando terminaba su tesis doctoral estuvo en un proceso de salud muy delicado pero era justo como por ese vaciamiento y tuvo miedo un día y me dijo siento que me puedo morir escribiendo este texto porque realmente estoy dejando aquí algo para mí importante para él cada texto era también una lucha espiritual no no era solamente un pensamiento desde aquí sino que acompañaba siempre con un trabajo espiritual muy fuerte entonces Venezuela era como un alivio volver a recargarse de toda la energía del pueblo de la revolución de ese ímpetu de ese amor a la vida que tienen ustedes y siempre llegaba a decirme informe 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 y me contaba con lujo de detalle cada día cada conversación cada encuentro cada entrevista y yo realmente revivía todo lo que había pasado y por eso que los conozco a todos ustedes desde antes y los quiero ya desde antes y siempre queríamos ir juntos pero no no se podía por la cuestión económica me decía me gustaría que pudiéramos pagar el pasaje irnos todos y quedarnos ahí un tiempo para que tú también lo vivas y te nutras igualmente y y aquello de convocar a los ancestros también era una realidad una realidad cotidiana aquello de vivir en el milagro y de vivir en el misterio era era parte de nosotros recuerdo siempre que decía él el pueblo puede entenderme puede entender estas cosas porque el pueblo vive del milagro ve el milagro acontecer todos los días cuando no tiene pan que comer y de pronto alguna mano solidaria le da el pan para poder vivir ese día y y nuestra vida estaba llena de eso llena de milagros llena de misterios llena de sueños se levantaba siempre cada mañana preguntándome qué soñaste y contándome el sueño de ese día y platicábamos sobre lo que podía significar era un hombre con una fuerza espiritual enorme muy proporcional a la debilidad física que tenía y él decía es curioso porque he visto varias vidas de místicos y les pasa algo parecido son muy débiles físicamente y eso al punto que a veces tenía problemas para sostener a sus hijos en brazos y eso le dolía muchísimo pero pero era gigante en todo lo demás y entonces lo físico realmente era poco importante no siempre tuvo esa debilidad física cuando más joven él mismo me contaba que era un toro y por eso también se desgastó tanto por no saber medir las fuerzas imagínense que él viajó de Bolivia a México en circunstancias completamente adversas él era de una familia muy humilde su papá zapatero su mamá ama de casa pero también bueno hacía buscaba cosas para tener algo y era realmente imposible para alguien como él poder pagarse estudiar en México y ese fue un sueño que tuvo él desde joven después de que estuvo con varios compañeros que venían de México contando de la universidad de los grandes pensadores y hacía cosas completamente locas para alguien como él ¿no? le escribió una carta a Semelman ¿no? le escribió una carta a Nicole era un joven así como fuera de serie que nunca que nunca se dejó intimidar por por su condición de clase o por su o por su raza vivió muchas humillaciones toda su vida y sin embargo y eso es algo que él decía que era parte de la enseñanza de su madre su madre una mujer que siempre camina erguida erguida completamente orgullosa de quien es siempre le decía orgullosa poco ateña y él aprendió a caminar así también a pesar de todo y entonces trabajó trabajó mucho de lo que fuera y y trataba siempre de trabajar en cosas que lo hicieran crecer entonces daba clases y bueno fue juntando dinero tenía una pasión también por el aeromodelismo totalmente fuera de su clase también de su clase social ¿no? o sea alguien como él como podía aspirar a una a un hobby tan caro y sin embargo aprendió a volar aviones y hacer aviones de madera que se iba a la selva a buscar un un tronco lo cortaba para llevárselo a la paz hacía cosas así como totalmente fuera de de toda previsión y y bueno fue juntando dinero hasta que compró su pasaje a México y su papá le dio otro poco de dinero pero imagínense que llegó a México con 20 dólares en la bolsa y tenía una fuerza por eso digo impresionante porque hacía esas cosas y no conocía tampoco a nadie y vivía del milagro y apareció el milagro y encontró quien lo alojara en su casa y poco a poco fue buscando fue tocando puertas fue trabajando y así se quedó en México o sea su fuerza espiritual era inmensa y eso era lo que lo sostenía entonces pues siguió y dejó la vida en todo lo que hizo y por eso yo creo que todos esos textos y esos discursos nos siguen hablando porque están llenos de llenos de espíritus también llenos de ancestros y él veía su vida como una ofrenda siempre en sus en sus clases decía este servidor y era así así se veía y pensaba en voz alta por eso para él era tan importante dar clase cuando no daba clase era como morir de inanición porque no escribía tanto delante de la computadora como más bien transcribiendo ¿no? transcribiendo lo que pensaba lo que le inspiraba la gente los ojos ¿no? las miradas las interpelaciones eso era lo que alimentaba su pensamiento día con día y tenía una manera muy particular de trabajar a todas luces o a a un ojo superfluo parecía que era muy desordenado y leía textos digamos de un místico y de pronto un libro de cocina sobre panes y de pronto lo que estaba pasando geopolítica y Marx ¿no? o blog y leía fragmentos y se quedaba pensando y todos los días iba a buscarme y conversábamos y era por eso tan tan nutritivo pues vivir con él y me decía realmente a ti te doy como el elixir de todo porque después de haber leído diez artículos sobre lo que está pasando ahorita en Colombia te puedo decir léete este y ya vas a entender la cosa vamos a platicar y y vas a estar ubicada ¿no? entonces era era un trabajo muy en común muchas cosas digamos de la vida cotidiana las resolvíamos juntos y en un nivel de vida muy espiritual en el sentido de que siempre él trataba de elevar todo hasta el pan que que hacía en casa porque además era un panadero maravilloso hijo de decía ¿no? hijo abuelo abuelo panadero entonces asumía también esa esa herencia y le gustaba muchísimo entonces podía hablar también de la importancia de hacer el pan de cómo se iba convirtiendo ¿no? esa semilla cómo se molía y entonces siempre soñaba con tener su terreno para poder tener el trigo y hablarle al trigo para entonces tener un pan espiritual siempre convertía todo y toda la vida y todo lo terrenal en un acontecimiento que se debatía no sólo en lo inmediato en lo físico sino que se debatía en una lucha espiritual y entonces trataba siempre de elevar todo era comer como con esa espiritualidad hablarle a los alimentos ¿no? hablarle al jitomate pedirle permiso agradecerle era muy radical en muchas cosas y de alguna manera era un gran compromiso saberse estar frente al reto de encarnar ese nuevo ser humano porque de eso se trataba todos los días entonces era una autocrítica constante de todo lo que hacíamos del consumo que teníamos de buscar siempre la coherencia y y recuerdo muy al principio cuando decidimos unir unir vidas y que también las decidimos en un sentido digamos teórico yo que en aquel momento y todavía ¿no? se estaba trabajando el método de Marx porque Dussel decía que el método de la filosofía de la liberación era el método que había utilizado Marx en el Capital y entonces cuando yo le dije al doctor Dussel muy joven bueno doctor pero ¿y dónde está ese método? hay que hacerlo explícito y me dijo bueno pues puedes hacerlo entonces ahí empecé yo muy joven trabajando me mandó primero a la lógica de Hegel y la trabajé y en ese camino de buscar la explicitación del método nos encontramos con Juan José y hablando me di cuenta que él tenía el mismo proyecto y entonces dijimos bueno pues vamos a hacerlo juntos entonces fue tan rico tan rico poder vivir y compartir tantos años que fueron pocos al fin 15 16 años de diálogos de experiencias de vida y bueno hay como muchos muchos niveles que se vivían en todo lo que en todo lo que hacíamos en la cotidianidad así como él iba de lo abstracto a lo concreto y de lo simple a lo complejo en las exposiciones también lo hacía en la vida cotidiana entonces pues me da mucha alegría saber que que todos ustedes pues han han escuchado esa voz y de alguna manera también pues vamos formando esa comunidad de seres humanos nuevos que son tan necesarios y que es la única manera para poder cambiar este mundo cambiar esa subjetividad cambiar esta intersubjetividad construir una nueva maternidad volver a la tierra hacer que la Pachamama pueda hablar a través de nosotros porque somos ella también y lograr elevarse a esa conciencia nada más para terminar pues los últimos días Juan José vivía como en tres sueños todo casi lo único que me platicaba era los sueños que tenía y escuchó un llamado escuchó un llamado unos días antes de alguien que iba ya por él pero no lo quisimos interpretar así cuando me dijo ¿qué crees que signifique? yo le dije pues significa que que tienes que aguantar y que esto va a pasar y que y que vas a volver y seguiremos todos los planes que tenemos muchas gracias un abrazo a todos muy cariñoso sigamos adelante Katia gracias gracias Katia por por estar aquí hoy compartir con nosotros esta este tiempo tomarte el tiempo para para escucharnos para compartir con nosotros y sobre todo gracias porque escucharte por lo menos para mí ha sido como una caricia a mi alma convulsa la cadencia de tu voz las historias que nos relatas ese pedazo de de vida que Juan José dejaba en en nosotros que dejó en nosotros que sigue viviendo en nosotros parte de esos pedacitos de vida que que nos entregó son pedacitos de tu vida también de esas de esas historias compartidas de esa puesta en común de experiencias de formas de hacer de hacer lo nuevo de construir esa esa alternativa y y ese mundo que queremos entonces muchas gracias yo además en lo personal llevo otro pedacito de Katia en mi vida que es que cuando yo comencé cuando fui madre y después de haber pasado por un proceso por un proceso de de parto y de vivir un montón de situaciones bastante complejas y difíciles para mí en ese momento me encontré con Juan José y él me compartió lo que tú escribiste sobre sobre tu parto y eso además me llevó a mí a comenzar a escribir sobre mi proceso de parto algo que no 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 terminé pero quería aprovechar esta ocasión para para que sepas que habitas dentro de mí aunque no nos conociéramos antes del día de hoy nos conocíamos con Juan José de intermediario entre nosotras y y bueno estoy segura que continuaremos conociéndonos y y habitándonos de aquí en en adelante sí ahí coincido con con Rebeca que tus palabras son son pacificadoras son 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 una cura en este momento tan tan difícil y como no 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 queríamos terminar sin sin escuchar al maestro sin tenerlo presente para 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 construir para armarnos de esa energía que siempre nos traía que siempre nos donaba cuando cuando tú decías Katia que que no se puede no se puede entender el pensamiento del maestro Juan José sin Venezuela a mí me removió me 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 acaba de remover y es que si si el maestro Dusserl nos mostró a un Max desconocido Juan José nos mostraba a un Chávez desconocido Y eso era parte de la fuerza y del misterio que nos conectaba con él. Por eso hemos querido, de todo lo que nos dejó, hemos querido seleccionar una pequeña parte. De una de sus participaciones en la Escuela Descolonial en el año 2018 y que íbamos a reproducir esa parte para despedirnos escuchando al maestro. El capitalismo y la modernidad. Por eso el capitalismo es anti-humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar otro tipo de subjetividad, pero para recuperar otro tipo de subjetividad, llenarnos de otro tipo de contenido con el cual seamos capaces de producir una revolución transmoderna y post-occidental. Fíjense, ¿no? De hecho, así, en palabras cortitas, si los venezolanos y los bolivianos proponen hacer solo una revolución a la venezolana, es una revolución a medias. Porque, dice Marx, la revolución solamente es posible con un tipo de subjetividad que tiene una pretensión universal. Y con esas palabras del maestro que se bastan por sí solas y que más que comentarlas, simplemente las hemos colocado para... Para despedir... Para despedir este espacio, para celebrar su legado en cada uno de nosotros y de nosotros. Volvemos a agradecerte, Katia, por tus palabras, por estar aquí. A todos y todos los que participaron hoy de este espacio, a los que también escribieron a través de YouTube. Muchas gracias y nos seguiremos encontrando en Juan José. Gracias a todas y todos por conectarse, a Alba TV por apoyarnos en la difusión de este homenaje y nos queda solo mandarle toda nuestra fuerza, nuestro cariño a la familia del maestro. Agradecerle a Katia por compartir con nosotros parte de sus historias y sus vivencias. Y bueno, a cada uno y una de las que nos hemos abiertos en este espacio, queda de invitarlos a seguirnos porque tenemos pensado empezar un ciclo de conversas, de repensarnos a nuestras movilizaciones, nuestra acción política desde el pensamiento que forjó Juan José junto a todas nosotras en el mes de junio. Pronto estaremos sacando la convocatoria, para principios del mes de junio estaríamos empezando estos espacios. Entonces, bueno, agradecerles desde Historias Globales desde el Sur, desde el colectivo Códigos Libres y Alba TV, por la participación y estamos en contacto con esta vida. Muchas gracias a todos. Chao. 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 Chao.